Hola mi linda comunidad nuevamente con ustedes, gracias a Dios, Dios me los bendiga y les doy la bienvenida a un nuevo video. En este video les traigo los moldes de este lindo proyecto que ya se encuentra en el canal, así que quédense conmigo hasta el final. Aquí vamos a dar inicio, aquí vamos a sacar este molde con una chancla de la persona a la cual le vamos a estar elaborando este lindo proyecto. Así lo pueden hacer para todas las tallas adultas. Ahora aquí le vamos a dar, aquí le doy gracias a mi colaboradora, a mi hijo que es quien siempre está aquí pendiente. Aquí le vamos a dar medio centímetro de aumento por todo el contorno. Y vamos a utilizar la regla para que pueda deslizar así como lo están viendo en este video. Y si están pasando por el canal y es la primera vez y han visto el video y les ha gustado, los invito, las invito a que se suscriban al canal, le den like, lo compartan, activen la campanita de notificación. Para cuando suban nuevo contenido al canal, YouTube les envié el anuncio de que ya Silmanualidades tiene un nuevo video en el canal. Y déjenme saber sus comentarios de qué parte me siguen para saludarlas, saludarlos en un próximo video. O si tienen alguna duda, por favor, igualmente. Yo les estaré respondiendo. Y ahora sí vamos a unir de esta manera con la misma plantilla que ya tenemos cortada para sacar el contorno, para que nos salga bien pulidito. Así de esta manera. Como se dan cuenta, está muy fácil de elaborar este proyecto y lo mejor desde la comodidad de sus casas. Van a aprender con Silmanualidades. Aquí vamos a marcar bien para cortar el molde. Antes de cortar el molde, les voy a mostrar el molde que ya tenemos cortado, que lo hemos sacado con la chancla. Medio centímetro, como se están dando cuenta, por el contorno. Aquí quitamos estas esquinitas que nos quedan. Listo nuestro molde para ir a cortar en tela y en suelas y en espuma. Aquí le vamos a dar una medida. Le vamos a dar eso de capellada. El largo de nuestra capellada vamos a utilizar la plantilla. Aquí le vamos a dar, ya les digo, 14 centímetros. Le vamos a dar de aquí a acá. Aquí trazamos o doblamos los 14 centímetros donde llegan. Marquemos mejor porque después va y se nos olvida. Ahora vamos a darle 5 a nuestra capellada. 5 de ancho a la capellada. Aquí les aclaro que si lo van a hacer de tallas infantiles, digamos de 36 para abajo, le pueden dar 4 centímetros. Y seguir los mismos pasos que les estoy indicando en la sacada de estos moldes. Son los mismos pasos. Solo aquí en la capellada le darían 4. De 36 para abajo le dan 4 centímetros de ancho aquí a la capellada. Aquí les digo que esta talla es 39. Este molde que estoy sacando, con el cual les estoy enseñando en este video o el video, aquí lo doblamos así para llegar hasta la mitad de la plantilla, la capellada. Así de esta manera. Aquí le vamos a dar 2 centímetros. Y ya teniendo lista nuestra capellada, que aquí ya estamos casi terminando, ahora vamos a sacar el molde de nuestro moñito que le hemos colocado. Como lo dije en las pantuflas, es opcional si ustedes le quieren colocar moñito o la decoración que ya su imaginación les dé. Sé que son muy talentosas y talentosos. Así que ya ustedes mirarán de qué forma decoran este lindo proyecto o lo dejan así sin colocarle ninguna decoración. Miren, ya tenemos listos nuestros moldes. Aquí vamos a trazar así de esta manera. Aquí ya tratamos de que nos quede 1 centímetro. Y listos ya nuestros moldes. Aquí mirarán ustedes cómo elaboran sus pantuflas, en qué tela. Yo ya les di una tela y les dije que era muy rústica. Bueno, ahora sí vamos a sacar. El siguiente paso es a sacar los moldes del moñito que le hemos colocado. Listo ya. Nuestra capellada y plantilla. Aquí de 11 de ancho por 9 de largo. Mi hoja tiene 20 de ancho. Aquí en la parte de abajo les voy a enseñar a sacar el otro parte del moñito. De aquí a acá 20. Y 5 de ancho. 5,5 centímetros le vamos a dar a nuestro moñito. Y esta es la tirita con la que lo vamos a amarrar. Aquí están las medidas. Y ahora teniéndolo así, aquí vamos a salir 2 centímetros. Y aquí voy a tomar la medida con la regla. 2 centímetros a cada lado. Y así vamos a tratar de hacer esta partecita acá. Solamente este pasito y ya listo nuestros moldes. Aquí cortamos. Cortamos no, doblamos a la mitad. Para luego ahí sí cortar, sacar los dos moldes. Aquí les muestro que ya lo tengo yo cortado. Ya he cortado el otro molde. Y ahora, aquí les muestro, he cortado ya en la tela. Bueno, y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga. Aquí les muestro la tirita, todo. Les mostré de que se va a sacar a molde. ¡Gracias! Salgo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!